Buenos días, familia. ¿Cómo están? Es un día para escuchar la Palabra de Dios. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en medio de nuestro. Gracias porque tú eres el pan del cielo que nos da vida eterna. Y queremos continuar reflexionando, Señor, en esta verdad que es profunda, que quizás podemos conocer, Señor, pero cuando tú revelas tu Palabra, Señor, algo sucede en nuestro corazón y deja de ser tan solo información y comienza a ser vida. Nosotros queremos orar, Señor, para que hoy día sigas revelándonos, Señor, que tú eres ese pan del cielo, que podemos comer de ti, que podemos beber de tu sangre, Señor, y que eso nos transforma, nos da vida eterna, nos da esa vida abundante que tú prometiste, Señor. Ven esta mañana, Espíritu Santo, y trae tu revelación sobre nuestras vidas. Para que podamos vivir la Palabra y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. No tengo el control por aquí, pero me ayudan pasando la diapos, ¿ya? Bien. Entonces, la prédica de hoy se llama El pan del cielo que da vida eterna. Y vamos a continuar hablando acerca de esta verdad que es el pan del cielo. Hemos estado hablando acerca de una serie de enseñanzas que tienen referencia con esta oración que enseñó Jesús a sus discípulos, que conocemos como el Padre Nuestro, donde hemos estado declarando que venga a tu reino, que se haga a tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la siguiente diapo, chiquillos, por favor. Dice así. Ustedes deben orar así, le dijo Jesús a sus discípulos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y esto fue parte de lo que enseñó el pastor la semana pasada, ¿verdad? Hemos estado desglosando cada una de las partes de este modelo de oración que nos dejó Jesús. Y la última parte que estamos desglosando ahora es acerca de este pan cotidiano del cual el pastor compartió la semana pasada. En esta oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a reconocer a Dios. Gracias. A reconocer a Dios como Padre. A reconocer a Dios, no tan solo como nuestro Hacedor, como el Creador del Universo que está en alguna parte, ¿cierto? Y que es como tan difícil buscar, o podemos llegar a pensar eso, sino reconocerlo como nuestro Papá, como nuestro Padre. Como aquel que es responsable de nosotros, como sus hijos, decía Sergio San Martín, que compartió la prédica el día miércoles. Entonces, mi Padre Celestial, que está en los cielos, Él provee para mí todo lo que yo necesito. Yo soy su Hijo. Y como dice esa canción, yo solo sé. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Gracias. Se me cruzaron los cables, entonces hice cortocircuito. Gracias. Entonces, reconocemos también, aparte de que Él es nuestro Padre, de que su nombre es santo, su nombre es único, no hay nadie como Él, su nombre es bendito y es santo. También pedimos que venga a su reino y que se haga su voluntad en la tierra como sucede en el cielo. En esta tierra que sabemos, a través de la historia bíblica, que la creación está corrompida. A veces nos preguntamos, ¿y por qué suceden enfermedades? ¿y por qué pasan estas cosas? ¿y por qué si Dios es siendo tan bueno, hay tanta maldad en el mundo? Bueno, la respuesta no es tan difícil. Esta creación está corrompida por el pecado original que vemos en Génesis. Y también el libre albedrío del hombre, de escoger hacer lo malo, sabiendo hacer lo bueno, no ayuda para nada. Entonces, la creación está corrompida. Entonces, cuando nosotros decimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo, Señor, ese diseño perfecto que está en los cielos, que venga acá, en medio de este mundo, que vive en caos, en corrupción. Reconocemos también a Dios como nuestro proveedor del pan cotidiano. Danos hoy, no mañana, sino hoy, hoy, ahora. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y el pastor decía el domingo pasado que ese pan que alimenta nuestro estómago, se refiere a ese pan que alimenta nuestro estómago, ese pan cotidiano, pero también a ese pan que alimenta nuestro espíritu. Jesús aquí no tan solo se refiere a nuestra necesidad física, sino también a nuestra necesidad espiritual. No podemos vivir sin ese pan, decía el pastor el domingo pasado. Vemos también que cuando Jesús alimentó a los cinco mil, demostrando su poder de que él era Dios, el hijo de Dios, y multiplicando cinco panes y dos peces en miles de panes y en miles de peces, días más tarde las personas los seguían para seguir siendo alimentados. Esto también habló el pastor. Y Jesús le dice esto, las personas lo seguían para que él siga multiplicando los panes y los peces y le siga dando de comer. Y Jesús le dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el hijo del hombre, o sea, él. Sobre este ha puesto Dios el padre su sello de aprobación. Eso sale en Juan 6, 27. Y cuando aquí habla de trabajen, la palabra en griego se refiere a dedicarse a, dedicarse a esta comida que es eterna, que viene del hijo del hombre. En otras palabras, dedíquense a buscar este alimento que les dará el hijo. El hijo me da ese alimento espiritual y yo debo dedicarme a obtener ese alimento espiritual que me va a dar el hijo de Dios. La comida terrenal es importante. A mí me gusta comer harto, aunque soy bien flaquito. Me gusta comer harto. De hecho, ayer comí unos completos y, bueno, en fin. Y siempre se ríen porque como harto y como no engordo nada. Pero la comida terrenal es importante, pero la comida espiritual es aún más importante. Porque si no la tenemos, podemos morir espiritualmente. Si no comemos comida terrenal, vamos a morir, ¿verdad? Pero si no comemos comida espiritual, vamos a morir también, pero espiritualmente. Y aquí es donde está la frase que hemos estado estudiando. Jesús dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces, cuando nosotros vemos acá que Jesús hace esta declaración y dice, yo soy el pan de vida. Y tenemos esta oración del Padre Nuestro que dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. Tenemos también una referencia a Jesús, de cómo nosotros no tan solo debemos comer el pan de cada día físico que alimenta a nuestro ser, sino también comer de Jesús. Tomar de Jesús. Como dice la Biblia, que el Espíritu Santo tomará de Jesús y nos lo mostrará a nosotros, nos recordará a nosotros. Porque si no estamos comiendo ese alimento espiritual a diario, semanalmente, constantemente, espiritualmente hablando, vamos a estar flacos. Vamos a estar incluso en condiciones raquíticas, no sé, espiritualmente hablando. Estamos muy al filo de tener una vida espiritual seca si no estamos comiendo de Jesús. Así que, tenemos esta primera verdad. El pan del cielo es Cristo y es también lo que Él dice, su palabra, sus enseñanzas. El pan del cielo no es algo. El pan del cielo es alguien. Es Jesús, su persona, sus palabras, sus enseñanzas, sus mandamientos. El pastor nos hablaba el domingo pasado de la importancia de la ley del reconocimiento, ¿verdad? Reconocer, celebrar, recompensar y permanecer en el pan del cielo. Reconocer lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, reconocer la obra de Dios. Sergio decía el día miércoles que él habló de Mefiboset. ¿Se acuerdan de esa historia? Un descendiente de la familia de Saúl. David busca a alguien a quien bendecir y va a buscar, le hablan de que hay un descendiente, Mefiboset, en la tierra de Lodebar, que significa la tierra del olvido. Y todo un simbolismo que nos habla también de lo que sucedió con nosotros cuando Jesús nos buscó. Que estábamos en la tierra del olvido, en la tierra de Lodebar, en la tierra del pecado, en el lodo cenagoso del pecado. E incluso estábamos como Mefiboset, dice que él estaba tuyido de ambos pies por una lesión que tuvo cuando era niño. Y nosotros también por el pecado estábamos tuyidos, igual que Mefiboset. Entonces cuando Mefiboset se presenta delante del rey y lo traen, Mefiboset se sentía como un perro muerto. Y decía, ¿cómo usted, rey, va a tener alguna consideración conmigo? Sí, mire cómo estoy tuyido, estaba en esa tierra, mi familia ya murió, mi padre murió, mi abuelo murió, fueron reyes, pero yo no tengo ninguna herencia. Y es así, en esa condición donde David lo toma, lo restituye, le dice, tú te vas a sentar en mi mesa, de aquí en adelante, y vas a comer rico. Y vas a pasarlo bien aquí en mi presencia, porque este es tu lugar, esta es tu herencia. Así que David restituye a Mefiboset, y esto es lo que hace Jesucristo con nosotros. Nosotros estábamos tuyidos, sucios como el hijo pródigo, ropa sucia, malolientes por el pecado, y Jesús viene, como lo hizo el rey David, y nos restituye, nos toma, nos cambia, nos pone un anillo, nos cambia las vestiduras rotas por una vestidura nueva, nos pone sandalias y hace una fiesta. Así que, cuando nosotros estamos hablando de reconocer y celebrar, recompensar y permanecer en ese pan del cielo, también es volver a acordarnos de donde el Señor nos sacó, y vivir en ese gozo de la salvación, vivir reconociendo la obra de Dios, y dejar nuestra vista familiar que a veces tenemos, de Dios y su obra, y como ya empezamos a normalizar todo y dejamos de reconocer y perdemos nuestra capacidad de asombro. Sergio decía el día miércoles, ¿en qué lugar de la lista de necesidades espirituales está el pan de vida? Si estamos hablando de que el pan de vida es tan necesario para nosotros día a día, momento a momento, y tenemos que estar comiendo de Jesús como el pan del cielo, ¿en qué lugar de la lista de mis necesidades? ¿Qué sé yo qué podemos poner ahí? Piensa ahí en las necesidades que tú tienes, piensa un poquito, ¿y en qué lugar de ese listado, en qué número de esa lista está el pan del cielo? ¿En qué lugar de mi lista está el pan del cielo? ¿En qué lugar de la lista está conocerlo más? ¿En qué lugar de la lista está saber cuáles son sus enseñanzas y sus mandamientos? ¿En qué lugar de la lista está conocer su voluntad en alguna situación específica? Señor, lo que quiero hacer, lo que estoy pensando hacer, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿Está bien de acuerdo a tu palabra o estoy queriendo hacerla por las mías nomás? ¿En qué lugar de la lista está obedecer a Jesús? ¿En qué lugar de la lista está atender al consejo que recibo en su palabra o por alguien que me esté aconsejando? ¿En qué lugar de la lista está rendirme a Él y decirle como Jesús le dijo al Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? ¿En qué lugar de la lista está comer ese alimento nutritivo y diario de Cristo y su palabra? ¿Está en primer lugar? ¿Está en segundo? ¿Está en tercero? Es importante que Jesús, cuando fue tentado por el diablo, le dice también esta otra frase que sabemos mucho, ¿verdad? Cuando fue tentado por el diablo en el desierto para que justamente convierta las piedras en pan, alimento. Danos hora y el pan de cada día. Jesús tenía hambre, estaba pasando 40 días en el desierto y viene el diablo, trae tentación donde le apretaba el zapato a Jesús, tenía hambre, era como nosotros. Ese pan nuestro de cada día y le dice, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios, estamos buscando esa palabra que sale de la boca de Dios, estamos buscando, tenemos hambre por esa palabra, como decíamos en la intercesión a las nueve y media. Estábamos hablando un poco de eso, orábamos un poco de eso. Señor, danos hambre de ti, sed de ti. Si sentimos que en nuestra lista no está en primer lugar el pan del cielo, bueno, hoy día es momento de hacer cambios. Si vemos que nuestra lista está en el décimo lugar, bueno, hoy día es momento de hacer cambios. Y si vemos que no tenemos hambre, porque las circunstancias, como oraba el pastor delante, igual, cuando estábamos en la adoración y él decía, Señor, que, algo así, que nosotros seamos capaces de verte, a pesar de nuestras circunstancias, y reconocer tu fidelidad. A veces estamos tan abrumados por lo que nos sucede, que eso nos nubla la vista y no podemos ver la fidelidad de Dios. Y eso de repente no nos hace adorar, estamos así como, oh, cansados emocionalmente. Pero Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios levanta nuestras emociones, levanta nuestro espíritu, y aunque estemos viviendo una situación complicada, difícil, la palabra que sale de la boca de Dios, ese rema, esa palabra revelada de Dios, puede sacarnos a flote. A nivel de nuestro espíritu, cuando recibimos esa palabra del pan del cielo, somos llenos de Cristo y llenos de su Espíritu Santo. Somos transformados a su imagen y semejanza, recuperando el diseño original que Dios tiene para nosotros. Nuestra copa, cuando David decía, mi copa está rebosando, es por la palabra de Dios. Esa copa rebosando de su presencia es por la palabra de Dios, por tener estas experiencias con Cristo. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, muchas cosas me gustaron. El primer día que llegué a la iglesia y que me quedé hasta este momento, pero muchas cosas me gustaron, pero lo que más me gustó fue percibir la presencia de Dios. Lo que más me cautivó fue percibir a Jesucristo por primera vez. Nunca había sentido su presencia, nunca había experimentado su presencia, y fue tanto así que me puse a llorar, tuve como una percepción espiritual, como vista espiritual, no fue una visión ni nada, sino que yo percibía como el Señor se paseaba en medio del salón, en ese entonces, en el 2003, y de repente yo percibía como la figura del Señor se acercaba a mí y me quedó observando. Fue una cosa loca, yo recién estaba llegando a la iglesia, así que quedé súper loco después de esa experiencia espiritual. No entendía nada, pero cuando percibía a Jesucristo, sin verlo, era como una luz. Mis ojos fueron como dos llaves que se abrieron así, llaves de paso, y empecé a llorar, y era una llave para allá y una llave para acá, y llorando así como los monitos animados. Pero fue un encuentro con Jesucristo, que es más potente que cualquier teoría, teología, conocimiento bíblico, entendimiento bíblico, es una experiencia viva con el Jesucristo resucitado. Y eso me cambió, yo recuerdo que estuve llorando como una hora, así después todos se habían ido de la iglesia, y yo seguía ahí llorando, y oró por mí la tía Tita, oró por mí Samuel, y recuerdo que fue muy potente. Y después yo, de ese día, yo me sentía como un astronauta, así, literalmente salí del edificio como más liviano. Yo sentía como que no había gravedad. Y entiendo que en ese momento que estuve llorando, y llorando, y llorando, el Señor me estuvo liberando de muchas cosas, sin yo darme cuenta, orfandad, falta de paternidad, y tantas cosas que uno pasa en la vida, y Jesús simplemente con mirarme, así, fue increíble. Entonces, a nivel de nuestro espíritu, cuando recibimos esas palabras, y cuando recibimos la presencia de Dios, eso nos transforma. Y a nivel de nuestra alma, nuestras emociones, somos levantados en el gozo de Dios, ya que muchas veces nuestra alma está depresiva, ansiosa y preocupada. ¿Cuántos se han sentido depresivos, ansiosos o preocupados? Todo, ¿cierto? Solo que no levantamos la mano, porque cómo, si soy cristiano. No puedo pasar por eso. No me entran balas, porque el Señor está conmigo, entonces soy más que vencedor. Pero fíjense que no es así. Jesús lloró. Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, estaba tan afligido que sudó sangre. Así que tranquilos, se puede ser vulnerable. Y también, cuando viene el gozo del Señor y la palabra del Señor a nosotros, también el fruto del Espíritu comienza a ser más evidente y notorio en nuestra vida. Amor, alegría, paz, paciencia, son cosas que se empiezan a observar en nuestra vida cuando nosotros nos estamos alimentando del pan del cielo. Las esposas saben bien eso de los esposos. Cuando ven a un esposo gruñón, cuando ven a un esposo así, que anda enojón, iracundo, no sé. Puede ser que el esposo nos esté alimentando del pan del cielo. Entonces la esposa le diga, mi amorcito, vaya a comer, vaya a la pieza ahí, vaya a comer, ore al Señor. Coma harto, coma harto, coma harto, saciese, saciese. No importa, ahí la gula, dele nomás con el Señor ahí, dele nomás. Porque el fruto del Espíritu comienza a observarse. Y viceversa, ¿verdad? Si esto es para los dos lados. Comienza a ser más evidente amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Por qué empieza a ser más evidente? Porque todas estas características del fruto del Espíritu son las características de Jesús. Entonces si nosotros comemos de Jesús, la vida de Jesús comienza a verse en nosotros. Si pudiéramos hacer algunas preguntas hoy y preguntamos, ¿cómo andamos espiritual y emocionalmente cuando no hemos comido pan del cielo? ¿Cómo andamos cuando no hemos estado con Jesús? ¿Cómo estamos hoy emocional y espiritualmente? Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Amén. Otra verdad, el pan del cielo es para todos. No hay discriminación, no hay acepción de personas, no hay algunos sí, otros no. El pan del cielo es para todos. Y había aquí el ejemplo de una mujer cananea que se acercó al Señor pidiéndole que sane a su hija que estaba endemoniada. Y llama la atención que Jesús dice que no le prestaba atención, no le respondía nada. Y la mujer, Señor, pero ayúdame. Y Jesús no le respondía. Pero hay un contexto aquí y que es que Jesús le dice a sus discípulos que no le responde a ella porque él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Por lo tanto, su enfoque estaba en las personas de Israel. Y como esta mujer era de otra región, no era de Israel, no era un llamado de Jesús atenderla a ella. Pero la mujer se le acercó y se arrodilló delante de él y le suplicó, Señor, ayúdame. Y ahí está la respuesta. Jesús le dijo, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Fuerte la palabra. Sí, Señor, responde ella, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Este es un texto fuerte porque pareciera que Jesús no recibe a todos, pero tenemos que entenderlo en su contexto. El contexto es que Jesús primero tenía que cumplir su mensaje en Israel y después él envía, cuando resucita, envía a sus discípulos a todas las naciones. Así que solamente era una cosa de orden. Primero Israel, después las naciones. Entonces, Jesús hace esta declaración, no está bien quitarles el pan a los hijos. O sea, Jesús también dice, en otras palabras, yo le estoy dando pan, el pan del cielo, que yo soy, que en mi palabra se lo estoy dando a los hijos de Israel. Y no es bueno echárselo a los perros, usa esa palabra fuerte, pero referida a otras personas que no eran del pueblo de Israel aún y que no tenían acceso todavía a la salvación. Y esta mujer en fe declara esto, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y a Jesús le asombra la fe de esta mujer y a pesar de que no era su llamado al tiro, ¿cierto? Las naciones, pero él hace un milagro por esta mujer. Y Jesús luego hace otra declaración que es la siguiente. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí y al que a mí viene, no lo rechazo. El pan del cielo es para todos. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Anda circulando en redes sociales, no sé si lo han visto, el testimonio de un ex satanista, fundador de una iglesia satánica en el sur de África. Y estuve investigando un poquito de él y era brígido. Era brígido. Y saben qué? Él declara que él era cristiano antes. Y por unas situaciones que no cuenta, dice que él se alejó. Bueno, no sé si era cristiano antes, pero participaba en una iglesia. Quizá, no sé. Bueno, en fin. La cosa es que él se alejó. Y a través de una entrevista que una mujer le hizo en una radio, la mujer le habla del Señor y le da un abrazo. En un momento X. Y dice este hombre que cuando le da el abrazo, él siente algo especial. A una presencia diferente, algo diferente. Y él decía, cómo una mujer cristiana me puede estar abrazando a mí si sabe que soy un satanista de los brígidos. Y cuando ella lo abrazó, esta mujer cristiana lo abraza, dice que él percibió una energía, él la describió así, y también una presencia. Y luego este hombre dice que estaba queriendo tener más influencia en el mundo satánico y las cosas que hacía. Y empezó a hacer un ritual. Y empezó a hacer el ritual y en medio del ritual, dice que se ve una visión y aparece Jesucristo. En medio del ritual. Y él dice, Señor, ¿eres tú Jesús? Y Jesús le dice, sí. Y dice que va a Jesús en esta visión y lo abraza. Y dice que cuando lo abraza, dice que percibió un amor y unas cosas indescriptibles, una presencia de Dios en ese abrazo. Y ese hombre hoy día se convirtió. Estuve investigando y la iglesia satánica de Sudáfrica hizo una declaración que publicó en sus redes sociales donde dice, este hombre que por años sirvió con nosotros, que era el líder de esta iglesia, ya no trabaja más con nosotros a partir de dos semanas atrás. Así que hacemos la declaración oficial. Y efectivamente ese hombre dejó de trabajar ahí, se convirtió de una iglesia satánica brígida a ser un creyente de Jesús, un seguidor de Jesús. Entonces cuando escuchamos casos así, podríamos decir, no, pero no creo que pueda ser para alguien así. Pero el pan del cielo es para todos. El pan del cielo no hace acepción de personas. No hizo acepción de personas con esta mujer, que aunque no era el tiempo de llevar salvación o llevar liberación a alguien que no sea de Israel, Jesús se saltó el protocolo y lo hizo igual porque Él no rechaza a nadie. Amén. Solo el pan del cielo, tercer punto, solo el pan del cielo tiene palabras de vida eterna. Es interesante que cuando empiezas a estudiar esta sección de la Biblia que habla del pan del cielo, nos encontramos que los judíos y algunos de sus discípulos, no de los apóstoles, sino de los demás discípulos, encontraron que esta palabra era muy fuerte. Esto de que había que comer de su carne y beber de su sangre, era una palabra muy fuerte. Y Jesús sabía eso y dijo, yo soy el pan de vida, repitió, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, me han visto, no creen. Y Jesús sabía que había algunos que no estaban creyendo. La palabra dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron. Y ahí está muy clara la ley del reconocimiento. Ahí está clarito, lo que pasó con Israel es un ejemplo claro de la ley del reconocimiento. Jesús vino a los suyos, pero los suyos que debían reconocerlo, no lo reconocieron. Si no reconocemos al pan de vida en nuestro día a día, en lo que hace a nivel de la iglesia, si no lo celebramos, si no lo recompensamos, finalmente se va a ir de nuestra vida, es decir, no va a permanecer. Esto nos puede pasar a nosotros cuando decidimos no tomar a Jesús en serio, no tomar a Jesús como nuestro pan del cielo. ¿Cómo podemos analizar eso? Veamos cómo son nuestras decisiones. ¿Nuestras decisiones involucran a Jesús? ¿En toda área nuestras decisiones involucran a Jesús? ¿O analicemos el uso de nuestro tiempo? ¿El uso de nuestro tiempo refleja que estamos invirtiendo más tiempo en el pan del cielo? Si no es así, podemos pedirle al Señor que nos ayude a hacer cambios. Cuando Jesús estaba hablando de esto, muchos de sus discípulos, ojo, no los aposteles, otros discípulos, porque tenían muchos, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza del pan del cielo y toda esta cosa es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Qué brígida esa palabra. Así que Jesús le preguntó a los doce, ahora le dijo a los apóstoles, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios, el que estábamos esperando, el Mesías, el que por milenios esperamos, sabemos que tú eres el santo de Dios y que si no es en ti, no hay vida eterna y si no es en ti, no hay salvación y solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que, ¿a quién más vamos a ir? ¿A quién más vamos a acudir? ¿Iremos a algún templo? ¿Iremos a algún sacerdote? ¿Iremos a alguna persona aquí en la tierra? ¿A quién más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aun cuando hubo discípulos que le volvieron la espalda y ya no andaban con Jesús, los doce se mantuvieron fieles. Aunque sabemos que dentro de los doce había uno que lo iba a traicionar, pero sus apóstoles permanecieron fieles porque solo él tenía palabras de vida eterna. Y es lo mismo que hoy tenemos que decir nosotros. De repente podemos ver ejemplos como este, este satanista que se convirtió, pero que antes iba a la iglesia o antes era cristiano y dejó de ir. Y podemos ver de repente a personas que abandonan la fe o que dejan de asistir. La pandemia igual ha traído esa consecuencia. Muchas personas dejaron de asistir y su amor se enfrió. Pero aunque nosotros podamos ver a personas que le dan la espalda a Jesús o que pareciera que así fuera, nuestra respuesta debe ser ¿a quién iremos? ¿A quién más iremos? ¿Quién más nos va a dar ese pan del cielo? Si nos alejamos, lo único que vamos a hacer es estar débiles espiritualmente porque no vamos a estar comiendo el pan del cielo. La Biblia dice en Hebreos 10.39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Amén? Y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Los que abrazan la fe y preservan su vida. Los que abrazan la fe y mantienen la obediencia a Jesucristo, como cantábamos delante, que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Cómo yo puedo darle recompensa con esta ley del reconocimiento? Donde le reconozco, celebro y lo recompenso por su sacrificio. Que mi vida exprese a Jesús. Que mi vida sea como la de Jesús. Jesús, así yo de alguna manera recompenso lo que Él hizo por mí en la cruz y todo el perdón de pecados que no tan solo fue una vez, sino que cada vez que yo me presento delante de Él. Así Él recibe recompensa cuando yo decido ser obediente a sus principios y seguirlo y no dejarlo como otros discípulos que lo hicieron en su momento. Y por último, reconocer que siempre habrá pan fresco en la mesa del Rey. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los israelitas comieron maná del cielo por 40 años y cuando ellos llegaron a la tierra prometida, dejó de caer el maná del cielo. Pero por 40 años ellos comieron. Y dice la Biblia que cuando caía el rocío de la noche sobre el campamento israelita, también caía el maná. Y que era... No lo noté aquí, pero era una especie como de semilla o como, no sé, parecido al algodón, no sé. Tenía una forma rara y ellos cuando lo vieron decían, ¿y qué es esto? De hecho creo que la palabra maná significa, ¿qué es esto? Si es que no estoy equivocado. Entonces caía en el rocío de la noche y por 40 años ellos comieron maná del cielo. Dios dijo, dio la instrucción, que cada día había que salir a buscar el maná que caía y recoger dos litros para alimentarse bien durante el día. Relacionemos esto con el pan del cielo. Jesús, Dios dijo, deben salir todos los días, buscar dos litros de maná, con eso ustedes van a estar bien saciados durante el día. No guarden el maná para el otro día porque todos los días les voy a dar maná y si ustedes lo guardan, se va a echar a perder. Y efectivamente algunos trataron de guardarlo y se les llenó de gusanos y se pudrió. El único día que había que guardarlo era el sábado o para ellos el viernes porque el sábado era su día de reposo y ahí tenían doble porción porque el último día no se trabajaba, se descansaba. Entonces la verdad aquí es que siempre Dios proveía maná fresco cada día. De la misma forma, Jesús dice lo siguiente. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este pan, que soy yo, que baja del cielo, pero este es el pan que baja del cielo y el que come de él no muere. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy el verdadero maná. Sus antepasados comieron maná en el desierto pero murieron. Pero el que come de mí no va a morir jamás. Va a tener vida eterna. Yo soy el verdadero pan que baja del cielo. Y una de las verdades que me gusta de esta conexión entre el maná y Jesús es que tal como Dios dijo que iba a haber pan fresco todos los días, hay pan fresco de Jesús todos los días para nosotros. Entonces nosotros podemos ir a Jesús. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Una forma de eso es la reflexión del pastor que él decía la semana pasada que lleva como doscientas, trescientas. Lleva muchas. Ahí hay pan fresco todos los días. También está tu intimidad con el Señor, nuestra intimidad con el Señor. Pan fresco todos los días. Entonces a veces nos pasa que estamos recalentando pan. Y estamos viviendo de cosas del pasado. Sí, es que en el año 2003 Jesús se me apareció con una forma de luz. Pero Jesús también quiere seguirme hablando. Todos los días. Porque tal como había maná del cielo todos los días, Jesús tiene maná fresco para mí. Porque Él es el pan, el verdadero maná, el pan del cielo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está hablando Dios hoy? ¿Qué nos está hablando Dios esta semana? ¿Qué Dios quiere que hagamos? Cambios, cambios, ajustes. ¿Qué nos está hablando Dios? Les pido a los músicos si pueden subir, por favor. Y para terminar, siempre un predicador dice eso. Y para terminar, y nunca termina. Y para terminar. Como esto no es teoría, sino que esto es vida, es una experiencia real. Mientras yo estaba preparando esta enseñanza, recordé una publicación que vi de Dante Giebel. ¿Conocen a Dante Giebel? Y Él mostró esta foto, se ve bastante oscura, pero ahí está su mamá. La mamá de Dante Giebel, ella ya falleció. Y la cosa es que en algún momento Él publicó esta foto de que había fallecido su mamá y alguien pintó un cuadro. No sé bien la historia del cuadro, de dónde salió el cuadro. Pero el cuadro es este. Oh, que se ve oscuro. ¿Ese se ve mejor? Ya. Pero igual se ve oscuro, porque no eran tan así los colores. Pero el tema es que Él publicó lo siguiente y dice, Te dejo un hermoso cuadro del abrazo que mi mamá le dio a Jesús la primera vez que lo vio en persona. Justo el día que se mudó al cielo. Y en este cuadro, por los colores no se alcanza a percibir tan bien, pero ahí está su mamá. Su mamá se ve más joven en ese cuadro. Yo creo que este es un cuadro muy profético. Su mamá se ve más joven. Hay un niño que fue al cielo que se llama Colton, que conoció a su abuelo, que él no lo había visto nunca, y conoció en el cielo a su abuelo y su abuelo se veía más joven. Hay un misterio ahí. Quizás las personas en el cielo son más jóvenes. Están estiraditas, así, así estiraditas. Y su mamá está aquí abrazando a Jesús. Y aunque quizás por el color no se alcanza a ver, pero hay una expresión ahí de, ¡Wow! Por fin, por fin, después de todo lo vivido en la tierra, después de toda la aflicción, después de todo el dolor, después de guardar la fe por años y años y años, por fin puedo estar con el amado de mi alma, con el que creó todo el universo y todas las cosas y por fin puedo abrazarlo. Porque el pan del cielo no es teoría, sino que es vida. No es algo, sino que es alguien y tiene nombre y es Jesús. Y ella en este cuadro profético abraza a Jesús y está con una emoción. Que cuando yo vi esto, dije, Señor, ¿cuándo algún día yo voy a estar ahí abrazándote, colgado de ti? Es como casi con las piernas, así como totalmente abrazado de Jesús. Y fíjense acá este cuadro, abajo tiene un arco iris, que es el arco iris del pacto, lo que nosotros vemos cuando Dios promete a Noé, nunca más voy a destruir la tierra. Y el Padre tiene el firme propósito de enviar a Jesucristo el Salvador. Hay tres arco iris ahí, uno abajo, uno al medio en el brazo de Jesús y otro arriba en su cabeza. Es el arco iris del pacto. Y otra cosa profética que se ve, es eso como un río que sale de sus brazos. Y esa es la visión de Ezequiel que dice que del trono de Dios sale un río y que por donde pasa ese río, dice que va dando vida en el desierto. Y todo lo que toca ese río de Dios vivifica lo que estaba muerto. Así que cuando nosotros estamos hablando de tener esta conexión con el pan del cielo, no estamos hablando de teoría, no estamos hablando de teología, no estamos hablando de intelecto y argumento, estamos hablando de una relación personal con el Dios del cielo, con Jesucristo que está aquí en medio de nosotros, con Jesucristo el Hijo de Dios que vino hace dos mil años, pero que sigue vivo y que está a la diestra del Padre y que hoy día quiere abrazarte. Abrazarte, igual como sale en ese cuadro profético, porque Jesucristo no es teoría, no es religión, Él es una persona que tiene emociones, que no se entiende cuando estamos mal, que Él no vino a instaurar una religión y que nosotros cumplamos norma tras norma. Él quiere una relación de amor, tal como la tenía en el huerto del Edén con Adán y Eva. Y cuando eso se perdió, Jesucristo vino y dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido, que es esa relación eterna y viva con Él, con su presencia. Así que te quiero invitar a ponerte de pie y oremos juntos. Padre del cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy ese pan cotidiano que eres tú, Señor. Danos hoy ese pan cotidiano que eres tú, Señor. Danos hoy a comer de tu carne, Señor, y a beber de tu sangre que eres tú, Señor. Tal como tú viniste, Señor, sobre aquellos que estaban afligidos, Señor, con un corazón contrito y humillado. Tú viniste, Señor, a traer libertad a los cautivos. Eso no es tan solo una vez, puntualmente. Eso puede ser otras veces cuando estemos en necesidad. Así que nosotros, Señor, entendiendo que tú, Jesucristo, eres el centro de toda nuestra fe cristiana, que es mucho más que teoría y teología. Esto tiene que ver con un encuentro personal con Cristo. Nosotros queremos pedirte que vengas, Señor, esta mañana. Ven, Señor Jesucristo. Te pedimos un abrazo del cielo, Señor, para cada uno de los que estamos acá. Te pedimos un abrazo del cielo, Señor. Una experiencia viva con el Dios Santo. Una experiencia, Señor, profunda contigo, Señor. Mientras te adoramos, Señor, ven con tu presencia. Tú tienes mi corazón, Tú tienes toda mi atención, Tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, Tú tienes toda mi atención, Tú tienes mi corazón, Jesús.